El Tartaro Bueno, vamos a ver si nos quitamos a toda esta cagaña que hay por aquí Venga, aparta, sin vergüenza Vamos por aquí, eso es Eso es Fuera todos, agartos Venga, bien Avanzamos Vamos a mirar abajo, no dejarnos ningún secreto Vale, por ahí no podemos continuar, por aquí tampoco Tiene el tolapín Es hacia arriba Vale, anda, espías Eso es Vaya leñazo le he metido ahí a la pía A la medusa, aquí hay para todo el mundo A ver, ponos de acuerdo Toma Me pongo a lanzar aquí petardos Para ti, para ti, para ti, para ti Reparto para todos, eh Venga, venga, voy a arrancar la cabeza, que es lo que mejor puedo hacer contigo Venga, golpea la primera un poquito, para que este tiene cita y salga más fácil Vale Hala Hace puñetas Vale A ver, ¿qué hay por aquí? Un cofrecito A ver qué tiene esto Bien, orbes y vida Mil y pico, muy bien A ver, ¿cuánto nos hacía falta para mejorar las espadas del caos? Once mil doscientos Vamos a seguir ahorrando orbes A lo mejor no cojo las espadas del caos y me interesa coger otra cosilla, por ahí A ver, por aquí nada, esto no se puede romper, ¿no? Cofrecito A ver si tiene bien de orbes Perfecto Cuando se ve muy rojo el cofre, eso es buena señal, es que hay muchos orbes A ver, veo tres estatuas Este tiene pinta de ser Zeus, este es Hades, sin duda Por descarte este será A ver, a ver si se le ve bien Pues ese no sé quién es A ver, aquí hay algo que brilla Ah, Poseidón, claro Dios de los mares Tras derrotar a los titanes, Poseidón se hizo con el dominio de los mares Y se hizo el señor de sus criaturas Muy bien, y esto se puede empujar No, se puede tirar Anda, ¿qué es eso que ha salido ahí? Un pivote Vale, bueno, hay más estatuas que mirar A ver, este es el amigo Zeus, ¿no? Zeus, rey de los dioses Tras derrotar a los titanes en la guerra antigua Zeus los apulsó al inframundo Y exigió que fueran aprisionados Encadenados por siempre en su tormento en las profundidades del Tatao Muy bien Anda, este no tiene para empujar la estatua Bueno, para tirar, mejor dicho Este sí A ver, Hades Hades, dios del inframundo, donde nos encontramos Con los titanes encadenados, Hades recibió la tutela del inframundo Para no perder de vista a los enemigos inmortales del Olimpo Gobierna a los muertos junto a su esponja, Persephone A ver... Esto activa algo, ¿no? Amigos, si le han salido unas palancas a esto A ver... ¡Ajá! Perfecto A ver, ¿qué hay aquí? A ver... No será una trampa Vale... Sigamos Llegaremos a algún sitio, digo yo A ver... A ver, a ver... ¡Para allá! ¡Uh! Suena una música Esos que vienen enemigos ¡Anda! Un señor Minotauro Un arquero que me voy a quitar rápidamente el medio Fuera A ver, sale otro arquero por allí Vamos a movernos A ver... Hay dos arqueros en total No, no, están saliendo más, ¿eh? Vamos a ver si me puedo acercar a los arqueros Mira, salen por todos lados los condenados Espera un segundo que voy a despachar primero a los arqueros Y luego ya me dedico... Pleno contigo Vale, perfecto Eh, siguen saliendo, pero bueno ¿Sois inmortales? ¿O es que sois muchísimos? No veo nada con el Minotauro en medio A ver si se quita en medio el colega, macho Mira, otro arquero por aquí Esto es mejor así despacharlo rápidamente Corte... Bueno... Separas cabeza Esto es como cuando cortas el pescado Separas cabeza, separas cuerpo Igual... Vale, se ha quedado solo ya nuestro amigo, ¿no? A ver... Torito Bravo, ¿qué vas a hacer? Venga, una gallita para calentarte un poco Muy bien, muy bien, sí señor Lo que has olvidado es que yo ahora te puedo atacar a distancia Colega Uff... Madre mía Es un toro bravo, este es un... Oye, ¿y el alcance que tiene el condenado? Toma Joder, macho, con las tornadas, eh Me estás cansando, macho Vale, muy bien Toma Venga Quieto Ahora Ciel puñetas Vale Eso sigue ahí Que no... Voy a aprovechar para coger magia No Liga No Magia Sale otro Bueno, pues así le vamos a dar con el genio A ver... A ver... Que lo que tenemos aquí es... A ver... Es un sensor de peso... Vale... Tengo que buscar algo... Para apoyar a esto... una columna o un cadáver o alguna historia, vamos por aquí de momento, mira un punto de guardar muy bien campeón ahí va se abren las paredes como en Castlevania, en los Castlevania clásicos vale se ha abierto por ahí y esto lo tengo cerrado así que hay que ir por el pasadizo oculto vamos a ver, que hay por aquí, mira, volvemos ya tengo, ya tengo, la gasto, si, hay que subir las espadas muy bien aumento de daño y encima hemos desbloqueado la ira del tártaro tanto en el suelo como en el aire, muy bien, a ver cómo es la ira del tártaro, ah si, golpe clásico en la sala, vale, por ahí puedo pasar, si, parece que si espacio vale, ahí ve una sala, un trono parece, una palanca y un cofre, ahí arriba tenemos que llegar de alguna manera esto se rompe, verdad, tiene toda la pinta, si, vale, hay una palanca, muy bien, y un cofre también, aquí hay más cofres, a ver vamos a coger primero el cofre, a ver venga, perfecto, pluma de fénix, genial y ahora tiremos de la palanca, a ver qué pasa ajá, vale, a ver, esto se ha abierto, mira, tengo aquí para recuperar vida el de la magia lo voy a dejar de momento, pues si tengo que volver más adelante aquí por aquí vamos a romper probad mi nuevo combo, ira del tártaro, si señor vale que por aquí el carcelero del tártaro, los dioses le confiaron al carcelero la llave del templo de Zeus, donde se guardaba buen recaudo el arma que encadenó a los titanes vale esto se puede romper, nada se puede coger, tampoco hay que tocar la palanca a ver, qué es eso que brilla ahí ah, el cadáver de... de vete a saber quién vale, pues a lo mejor podemos utilizar ese cadáver para ponerlo de peso ahí abajo vale, y esto has conseguido la llave del guardián de la cripta ¿lo atacan? ¿no? vale vale a ver vale, no hay más vamos ah, vale venga, 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 venga pisotón joder, aquello menudo talegazo ahora sí que podemos poner bueno, el trono se ha ido a hacer puñetas, pero a este le podemos colocar aquí a lo mejor ¿no? y esto que brilla a ver a la llave jajaja ¿dónde la llevaba guardada el bueno de Kratos, eh? a ver, esa llave nos ha abierto algo allí, aquel templo nos ha abierto el acceso a aquel templo vamos para allá vale vamos a coger esto por un lado y esto otro y esto que es un guantelete si señor vamos a coger ese guantelete que tiene buena pinta a ver, ¿qué sale por ahí? muy bien muy bien, chavales muy bien, muy bien chavales a ver, ¿qué sale por ahí? no me va a complicar la vida el gel no es el cargador de vosotros a ver qué dice esto el guantelete de Zeus tras aplastar a sus enemigos en la guerra antigua Zeus le exigió a Hephaestus un arma que atase a los titanes a los mismos muros del tártaro y así se creó el guantelete de Zeus vale ¿puedo cogerlo? a ver, a lo mejor hay que romperlo no, parece que no hay que hacer algo aquí ajá vamos, trepa acá ese guantelete que tiene muy buena pinta y además me gusta el color pues es un poquito grande, ¿no? jajajaja ¿dónde vas sin guantelete, Kratos? ¿dónde vas? vale vale venga, vamos a... vale anda, mira, dejándolo pulsado el botón triángulo hace una carga ¿lo ves? ¿qué queréis que os diga? donde estén las espadas del caos vale 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 ¿qué es? ¿qué es? No termino de ver muy útil, eh, un guantelete, eh, no sé, no digo que sea malo, ojo, eh, venga, ataca, haciéndole un contraataque con la guardia perfecta, no sé, habrá que practicar un poco, vale, ya está, vale, y con ese guantelete que podemos hacer, vale, vamos a ver qué técnicas tiene el guantelete, el genio necesita 10.000, luz del amanecer 6.200, de bloquear el golpe olímpico y de ataque, este es 1750, vamos a meterle todos los golpes que tenemos, vale, nos faltan 770, muy bien, pues a lo mejor con este guantelete podemos hacer, por ahí me puede subir, no, algún tipo de evolución de ataque, aunque bueno, con el escudo ya lo hacemos, pero, a lo mejor, que leche, lo que puedo hacer con el guantelete es golpear esas paredes que se medio rompen, vale, 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 genial, bueno, vamos a seguir con las espadas, esta nueva orden, salvo aquí, que tengo que utilizar el guantelete, vale, venga, sigamos, vaya, nos persigue, pues venga, corramos, nos persigue aquí, la esa de pinchos, no, vale, ah, mira, se pueden romper estas dos también, vale, y tienen un cofrecito de sorpresa, vale, mira, hay otro camino ahí, vale, pero antes de nada, que es que no podía hacer nada más, porque por ahí abajo, vuelvo por donde he venido, no, 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 vamos por ahí, ahora un poquito, arriba, vale, a ver, por ahí salen arpías, yo creo, voy a entretener un poquito con las arpías, mejor, sí, son muy efectibles, 770, no se me ha olvidado, que es lo que nos falta para mejorar, vamos a mirar por aquí. Eso se puede hacer algo, tiene pinta, no se si me dejará saltar, no, no me deja saltar, eso hay que hacer algo, vamos de momento por aquí, enemigos, una medusa, solo una medusa, muy bien, déjate, pesas estas, vale, dejándolo pulsado es, mierda, no, cuidado, uff, vamos a moverlo, porque están muy pesadas las medusas, estáis muy pesadas, bueno, que nos vamos a quitar del medio, venga, así no puedo quitar el agua, venga, 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 v ¡Fuera! ¡Otro! Eso es. Se acabó el escudo. No, la verdad que el guante LED está muy bien para lo que es. Tomar para guardias y estructuras. ¡Fuera! Vale, ya tengo para hacer la mejora, ¿no? Sí. Golpe olímpico. L más cuadrado. Golpe olímpico en el aire, L más cuadrado. Vale. Club de Hermes, evitando. Mantén. Cuadrado. Y venganza de Hermes, evitando. Mantente ángulo. Vale. ¡Uy! El golpe olímpico ese. ¡Uf! Da miedo, ¿eh? Venga, cojamos vida y marginar dos cosas. Nada por ahí. Vamos a ver. Esta palanca que ha salido del suelo. ¡Ah! La cadena. Vale, vale. ¡Ajá! Ahora baja. Vale, de golpe. La otra no se levanta del suelo, ¿no? No. Por aquí no hay nada. A ver. No está nada mal, ¿eh? El golpe olímpico ese. Venga, por aquí. Vale, espera. ¡Puma! ¡Uy! ¡Qué leche el mete, macho! Voy a coger el gusto al guantelete, ¿eh? Madre mía, es que los clava, tío. Además, que suena... A ver, que me he cambiado sin querer. Espérate, que voy a hacer un ataque cargado de esto, porque esto es espectacular. Espérate. ¡Farta! ¿Me vas a dejar que te haga un ataque cargado? ¡Joder, chaval! ¡Qué golpe, tío! ¡Oh, oh! ¡Espectacular, tío! Mola, mola el guantelete. Le estoy cogiendo el gusto, ¿eh? Vale. A ver, ¿esto se puede hacer algo ahí? No. Vale, ¿sabes lo que ha pasado? Que me he entretenido y eso tenía que haber bajado y no he bajado del todo, porque me he entretenido. Ah, no, que leche. No, 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 no. No es eso. Que aquí hay una cadena por la que puedo ir a algún sitio. A ver. A ver, ¿dónde me lleva esto? Ah, mira, un cofrecito. ¿Vida o magia? Prefiero vida. Eso es. Vale, vamos a ver. Eso nada. ¿Y ahí dónde voy a salir? A ver. Ah, vale. Esto hay que romperlo con el guantelete. Ah, vale, vale. Voy a otra a salir al mismo sitio. Madre mía, que golpes a las alpías, tío. Bueno, vamos a ir con el cíclope. Ya sé que yo lo llamo ogro, a los cíclopes, ¿eh? Vamos a covernos. Mira, la armadura del cíclope ha ido a hacer puñetas. A ver, estáis muy pesadas. Un poquito de genio. Va a quitarme las alpías. Vale. Uf, me ha roto con el golpe. Ahora. Venga, acércate colega. Te vas a filmar. Bueno, para quitarme las alpías, me voy a quitar con las balas del caos. Todo lo que te lo tengo. Uf, he intentado cubrir el golpe del cíclope, pero ya habéis visto que no. A ver, hay que colocarse bien. Cargar. Ahí está. Vale. Y esto, la voy a pegar de un golpe. Ahora, ahora sí. Vale. Por ahí puedo pasar. A ver dónde me lleva esto. Bueno. Estoy otra vez aquí. Vale. Ah, lo mejor hay que darle a las dos. Vale, vale, vale. Por aquí. Porque he movido esa, pero a lo mejor no he movido la otra. Ya hay que mover las dos. Sí, efectivamente. ¿Qué pasa? No le estaba dando bien. Vale, ahora sí. Tenemos paso por ahí. Vale, pues venga, vamos. La verdad es que es espectacular, para ser una portátil. ¿Cómo se ve el juego, tío? Y más para el año que salió. Fue en el 2007, ¿no? Se me reformó en el 2006, 2007. ¡2007! Vale, genial, me he caído. A ver si hacemos el salto bien, ¿eh? Ya me ha vuelto a saltar mal, pero se ha agarrado el condenado. No entiendo por qué ahora sí y antes no. Si me ha salto de la misma manera. En fin. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, no puedo lograr hoy vida. Me suena que es por ahí, pero aquí suena música como que hay enemigos cerca. ¿Dónde están? Ahí, ahí. Tú ya no tiras más flechas. Yo tampoco. Y a ti... ¡Toma! 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 ¡Joder, qué collejas, tío! Vale. Tenemos dos... Esto no se puede, porque si no brillaría con un tono azul. Y ahí un cofre rojito con muy buena pinta. No puedo hacer nada por aquí. Venga, levanta la puerta. Kratos vio ante sí los restos de los antiguos señores de la Tierra, los poderosos titanes. Derrotados por los dioses y encadenados en las profundidades del Tártaro, sufrían un castigo injusto. Y por su tormento, era bien sabido que estos seres inmortales odiaban a los olímpicos con una furia incógnisora. Espectacular, chicos. Espectacular, ¿eh? El tema de los titanes. Vale, tenemos un cofrecito aquí. Venga, abrimos. Vale, hay que subir por aquí. Vale, allí veo una puerta. O sea, una puerta. Un trozo de mecanismo que nos puede abrir una puerta, mejor. O simplemente hacer que salga la palanca del suelo. Y viene un minota uno, ¿no? No está nada mal, ¿eh? Bueno, estáis muy pesados, ¿eh? Toma. Muy bien, campeón. Esto no me va a quedar otra que coger magia y lanzar proyectiles. Que pesados, tío. Que pesados. Vamos a quitarle las cadenas a los titanes, ¿eh? ¿Es buena idea o no? Veremos, a ver. No. Empújala del todo. Ahí, que se quede fija. Bien. Ahora la otra. Vamos a quitarle las cadenas a los titanes a los titanes. Eso es. Vale. Vamos a ver si por aquí hay algo interesante. Nada, nada, nada. Mira, hay un cofredito rojo. A ver, colócate bien, Kratos. Espera. Ahí, ábrelo por ahí. Vale. Flipas, ¿eh? Como no están encadenados, ¿eh? Vale. Por aquí. Mira, esto tiene pinta de que sea, ¿no? Tiene pinta de que se puede romper, pero no. A estos es que es mejor despacharlos rápido, así. A los saqueros. Me quito primero siempre a los saqueros. O para nosotros ya habrá tiempo. Toma. Otro fuera. ¿Qué queda? Uno quedó por aquí. Vale. Dos palanquitas de las que tirar. Había un trozo de pared ahí que me había parecido que brillaba o algo así. Vamos a meter un cacharrazo. Aunque tenía un color distinto, pero no. Vale, por ahí puedo subir. No, no subas. Voy a ver. Bueno, pues venga, tiremos de las palancas. Que lo que queda. Primero la de la izquierda. Vale. Y ahora, esta. Bueno, algo hemos hecho. Vamos a ver. Seguramente hemos apartado las cadenas. Que estarían ahí no nos dejarían pasar. Vale. A ver, vida. Voy prácticamente. Me hubiera venido mejor magia, pero bueno. Voy a saltar por aquí. No. Hay que bajar. A ver si nos dice algo. Mi colega. A ver, por ahí he venido. A ver, por ahí he venido. A manos de Zeus, los titanes habían sido atrapados y encadenados en su tormento durante mil años, sin esperanza de escapar. Ahora las cadenas que una vez contuvieron al titán Atlas, yacen rotas. Y solo una pregunta acosa los pensamientos de Kratos. ¿Quién liberaría tamaño mal? A ver, por aquí nos podemos enganchar, ¿no? A ver si lo puedo coger con la presa. No. En el momento que intento cogerlo, se lanza el bicho sobre mí. Y no puedo, macho. No sé por qué. Muy bien. Vale, genial. Eso es. Apartar, lagartos. Apartar. Apartar, lagartos. Vale, a ver. Bueno, que vienen alpías aquí también. Mira, aquí lo mejor es pisotón y hace puñetas. Eso es. Venga, esto va a haber que hacerlo rápido seguramente. Porque me irán saliendo alpías para tocarme las narices. Ah, no. Sale un idiota de estos. Para. A lo mejor, patada y fuera. Eso es rápido. Ganchamos la palanca, seguimos. A ver. Eso es. Esto es lo mejor, ¿eh? Un pisotón. Se supone que puedo saltar ahí, ¿no? Sí. Vale. Y aquí otra palanca. Ahí brilla algo, ¿eh? Una especie de cuchilla, parece. No, es como una pieza, un mecanismo, un enganaje. Muy bien, campeón. ¡Vamos! Este no tiene billete. Tú tienes billete, fuera del barco. Fuera. Una. No sé muy bien qué ha pasado ahí. No entiendo muy bien qué ha pasado, pero el bicho parece que se ha cortado por la cuchilla. No sé qué ha pasado, no sé. Algo muy raro. Qué golpe se pete, tío. Joder, chaval. Es alucinante, tío. Ahí, ¿qué pasa? Que no llego con el guante net, pero sí con la cadena. No. Ah, sí. Vale. ¿Y esto qué se supone que podemos hacer con ello? La virgen. Eso es un golpe de guantelete. Lo demás es tontería, ¿eh? Increíble, ¿eh? Una portátil, chicos. Este juego se ve en una portátil, ¿eh? Es increíble. Lo demás es un golpe de guantelete. Vale, no sé muy bien dónde estamos. El caso es que me parece que hemos salido de las profundidades del tártaro, ¿no? Vamos para allá. Vale, ahí veo una puerta que podemos romper con el guantelete. Y dos cofres que voy a coger. Vale. Unos cuantos jarrones que también se pueden romper. A ver si por aquí hay algo más. No. Bueno, nos ponemos el guantelete y le vamos a meter un viaje a eso. A ver, ¿qué sale por ahí? Muy bien. Cuando hay mucha gentuza, un genio, te lo quitas a todo el medio. Joder. Están muy agresivos, ¿eh? Estáis muy agresivos. Eso es. Eso. Has tenido tu momento de gloria, chaval. Ahora. Así que no. Toma. Espérate, espérate. Increíble. Es más rápido él que yo, ¿eh? Le doy un golpe y... Qué puñetas. Golpo. Vale. Eso cuando está en azul parece que se puede romper, ¿no? A ver si sale la cuchilla. No. Le he golpeado, pero no ha hecho nada. Vale. Se han parado las cuchillas, ¿no? Vamos a ver. Muy bien. Yo he entrado por ese hueco. Tenemos dos salidas. Por aquí. Ajá. Ahí vamos donde Caronte otra vez. A echar cuentas con él. Ahora va a pillar cacho, claro. Y por aquí. A ver. Por aquí ya vine. Estaba esto. A ver. ¿Qué vemos por aquí? Ah. No puedo pasar. Bueno. Tenemos 9.300 orbes. El guantelete lo podemos mejorar con 10.000. Pero quería mejorar mejor el genio. Vamos a meterle al genio. 600. Solo 600 para mejorar el genio, que yo creo que es la última mejora que tenemos. Vamos a por Caronte. Hay que echar cuentas con él. Que nos dio una tunda. Ahora se la vamos a devolver. A ver. Una campana. Y un punto de guardado. Si toco la campana. Bueno. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Seguimos el próximo día. Ya. Así hago un guardado. Que llevo bastante tiempo sin guardar. Y tocaramos la campana. Y nos enfrentamos a Caronte en el próximo capítulo. Por mi parte nada más amigos. Como siempre digo. Agradeceros que os hayáis pasado chale un minuotillos. A entreteneros viendo mis vídeos. Un saludo. Y ya sabéis. Mañana. Próximo capítulo de God of War. Change of Olympus. Cuidaos mucho.